Y llenaré de silencio y soledad Ay, mi dolor, aunque tu amor era tan feliz Y me supliqué y me dijo que no es igual No, no, señor, yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiera para que lo quieras Y uno ama para que lo hagas Que uno no da vida entera para que lo engañe Para que lo engañe Que uno quiere para que lo quiera Y uno ama para que lo hagas Y uno no da vida entera para que lo engañe Para que lo engañe Y uno no da vida entera para que lo engañe Para que lo engañe Me lo río Hasta el alma es un mentirio Y uno no da vida entera Y uno no da vida entera